¡Hola a todos! ¡Me encanta volver a veros! Bueno, ¿habéis oído lo del portaaviones de Arasaka que está atracado en Night City? Lo llaman Kujira o... la ballena. Por lo visto, la Corpo se pensaba que no estaba seguro en aguas japonesas. Tenían miedo de que algún pescador... ...lo arponeara para hacer investigaciones científicas. Pero en serio, es una demostración de fuerza. Me pregunto con qué responderá mi idea. Igual, Mayer se envía una fortaleza aérea B-17 oxidada sobre las sedes de Arasaka. ¡Oh, vaya! ¡Pero qué poco tacto! ¡Lo siento! ¿Dónde están mis modales? ¡Presidenta Mayer! ¡Quería decir, por supuesto! ¡Hay que respetar los galones! Bueno, en re igual. ¡Malón, baja la guardia! ¡Se le nota el cansancio! ¡Empiezan a pesarle en los brazos! ¡Vicky! ¡Viejo matasanos! ¡Me alegro de verte! Yo también me alegro de verte, V. ¿Cuánto tiempo? ¿Pero a qué debo el placer hoy? Mi último trabajito. Tuve que conectarme a la neurotoma de una clienta y creo que he pillado algo. ¿Migrañas? ¿Náuseas? ¿Hipersensibilidad a las luces brillantes? Un poco de todo. Vale, chavala. Voy a apañarte echando leches. Bueno, ¿y cómo va todo? He conocido a un Fixer. Me ha dado un curro. Se llama Dexter Deshawn. Un pez gordo del Afterlife. Veo que vas ascendiendo en la vida. Pero, ¿qué es lo que te guardas, Vic? Estás de alerta, eso es todo. He oído cosas de Dex. No es tan enrollado como le hace creer a todo el mundo. Necesito equipo nuevo, pero herramientas, no juguetes. Quiero mejorar la visión y un buen agarre. ¿En serio? ¿Ahora? ¿Por fin? Vic, ahora voy a por todas. Tengo un trabajo de Dexter Deshawn. Voy a jugar en primera división. Necesito tech de calidad. Sí, sí. Dexter Deshawn. Primera división, lo que quieras. Pero deja que adivine. Aún no te ha pagado. Corta ya, Vic. Tendrás tu pasta después. Y con intereses. Sabes que cumpliré. La última vez. ¿Me oyes? Siéntate, por favor. Relájate. ¿V? Óptica, Kiroshi. Lo mejor que tengo. Te va a venir bien para lo que te espera. Conéctate. ¿Kiroshi? Vic, es lo mejor del mercado. Entonces te vendrá de fábula. Te doy mi palabra de que te lo pagaré. Pero se sale del presupuesto. Ya se nos ocurrirá algo. Ahora, solo me interesa que vuelvas de una pieza. Y con los Edis en la mano. ¿Vas a tenerme esperando todo el día? Echa un vistazo mientras te escaneo. A ver qué pasa aquí dentro. ¿Qué pasa aquí dentro? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí dentro? ¿No? Gracias. 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 Pon ese brazo de primera división aquí. ¿Y qué novedades hay en la vida de Víctor Véctor? Si te soy sincero, no muchas. Y casi mejor así. Solía vivir en un mundo en que todo era sencillo. El pan era pan, el vino vino y el boxeo boxeo. ¿Y qué pasó? Un día lo dejé y no volví a mirar atrás. Nunca seré una leyenda en esta ciudad, pero duermo tranquilo por las noches. Eso es. Gracias. Ahora un poco de anestesia y empiezo a cortar. ¿Notas algo? ¿Quieres que me enrolle? ¿En serio, Doc? Pareces un dentista, siempre hablando sin parar. Eh, no seas borde. No olvides que soy viejo y me tiembla la mano orgánica. Se me podría resbalar. Un minuto a dormir, ¿vale? Un minuto a dormir, ¿vale? Vale, vamos a probarlo. A ver la magia en acción. Te conecto. Puede que al principio te sientas incómoda. Vista borrosa, bajo contraste, algún fallito. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te sientes? Joder, es fantástico. Perfecto. Prueba... Escáner. Escáner. Puede que te lleve unos segundos adaptarte, pero... A la primera no suele ser la vencida. Con nada, la verdad. El escáner acabará por sincronizarse con tus procesos de pensamiento y prever tus intenciones. También he inyectado una puerta trasera al archivo de la poli. Si te encuentras con un maleante, sabrás que es lo que ha maleado exactamente. Tiene que funcionar de maravilla. Ahora saca el arma. Podrás ver la munición que llevas y una nueva mira. ¿Qué pasa con el neurovirus? ¿Lo has chequeado? Localizado y eliminado mientras te colocaba el implante. He hecho un barrido completo de tus circuitos y me he cargado al bicho. Estás limpia, garantizado. Joder, Víctor. No está nada mal. No sé qué decir. Di que vas a tomarte esto y acordarte de la dosis. Dos ya y otras dos dentro de una hora. ¿Qué me estás dando? Un estimulante suave potencia la neurotransmisión y atenúa algunos efectos secundarios hasta que el implante se estabilice. Eres el mejor. Te debo una. Adelante, chavala. Enséñales de qué pasta estás hecha. Y cuando llegues a Primera División, no olvides de dónde vienes. ¡Sube la guardia, idiota! ¡Venga, dale una hostia! ¡Directo de izquierda! ¡De izquierda, joder! ¡Sube la guardia, idiota! ¡Venga! ¡Venga, dale una hostia! ¡Directo de izquierda! ¡De izquierda, para abajo! ¡Venga! ¡Venga! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú ahora tienes que cuidarla, cariño. Tienes que limpiarla todos los días. No está bien que no lo hagas. Asegúrate de tener las manos limpias y acariciar los filamentos de la luz. Así. Muerte. Estará firme. Sí, sí. Bien firme. Pero vosotros no sois sueños de vuestros recuerdos. No sois sueños de vuestros. No sois sueños de vuestros. No sois sueños. No sois sueños de vuestros. No, 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 no. No, 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 no. Oye, Uve, escucha. Hablé con Dex cuando estabas con el Doc. Está en su carro esperando. ¿Por ti? Se estacionó por aquí nomás. Junto a Gramsci y Borkers. Vale, intentaré quedar bien. ¿Cómo estás? ¿Conoces bien a Vag? Esa mamacita siente cierta debilidad por mí. No, pero en serio. Es el tipo de chica con la que sales a tomarte una cerveza. Creo que ni siquiera siente debilidad. Pero por nadie. Vale. Llevas ya un tiempo con Misty, ¿no? Sí, hace un año más o menos. ¿Por? Por nada. Nunca imaginé que fueras a aguantar tanto en una relación sana y estable. No, órale, chica. Sabes que me criaron bien. ¿Cómo está tu madre? Preocupado por mí. Hace ya un tiempo. ¿Ha pasado algo? Ya empezamos a levantar. Hay más y más cuchillos que nos quieren apuñalar por la espalda. A más alta es la ganancia, mayor el riesgo, chica. Ella entiende eso. V, escucha. Tengo un tema delicado. Por eso te he llamado. El número de ataques de cibersicópatas en la ciudad está al alza. No te parecerá noticia, pero este asunto me preocupa. Por varias razones. Hay gente que afirma que la cibersicosis se puede tratar. Claro. Ya sé cómo suena eso. Pero creo que incluso una terapia no probada sigue siendo mejor que una bala en los sesos. Si me entero de un posible ataque, te pego un toque. Igual puedes investigar antes de que Max Tag entre en escena. Pero recuerda, no tienes que ejecutar a nadie. Intenta incapacitar al atacante y yo enviaré a alguien para recogerlo. Espero que haya quedado claro. ¿Qué haces? Pues... ¿Los estás mirando? Adiós. ¿De verdad creéis que los vendedores de vuestros ojos mecánicos han resistido la tentación de mirar a través de ellos? Hay cámaras por todas partes, incluso dentro. Si alguien estuviera observándome, ya tendría a lo peor de cada familia y a la mitad de las corpos subidos a la cheta. ¿Y si fueras un peón que lleva a cabo sus planes secretos sin saberlo? Hablar de los viejos tiempos. Los gigantes del entretenimiento de Alpha Centauri. Esas atiendas apaciguen a los cansados y a los oprimidos. Mira, un flipado de las conspiraciones, como el del programa. Venga, ponte con él. Te haré una foto de mi interacción. Estás por revelar secretos de su ver la verdad. Abrir los ojos antes de que sea tarde. Espera, que se me va a volar. ¡No me veas! ¡No me veas! Buenas, señorita Ube. Un placer. Dexter de Sean en carne y hueso. Más carne que hueso. Ja, ja. En marcha. ¿Puedo hacerte una pregunta clara y directa? ¿Qué prefieres? Vivir tranquilamente como una doña nadie y morir de vieja, prestando ameados? ¿O pasar a la historia de forma gloriosa antes de cumplir los treinta? Aquí hemos venido a ganar, Dex. A cualquier precio. Un clásico. No esperaba menos de una joven entusiasta y resuelta. Mis respetos. Ahora escúchame bien. Tengo un proyecto entre manos que deja en pañales lo de asaltar una guarida de chatarreros. ¿Señorita Ube? Espera, ahora me toca preguntar a mí. ¿A qué viene todo esto, Dex? ¿Por qué yo? Podías haber pedido a Jackie o a Tibac que vinieran aquí. Podías haberme dado un toque. Igual soy un anticuado, pero me gusta mirar a los ojos a mis socios. Ya he tenido el placer de conocer a Chuck y la encantadora Tibac le solucionó una papeleta a un servidor hace dos años. Y aquí seguimos. Además, había pensado en ti para esta admisión cita de prueba. Pero ya llegaremos a eso. Venga, escupe. ¿De qué va el trabajo? Hay un prototipo tecnológico. Un biochip, para ser exactos. Tienes que robarlo. Así de sencillo. Y supongo que pertenece a una corpo, ¿no? Ajá. A Arasaka. No será un problema, ¿no? Las corpos no merecen un trato especial. Coño, ¿no te andas con chiquitas? Me da que este puede ser el comienzo de una hermosa y muy lucrativa amistad. ¿Y ya sabes cómo? ¿Tienes un plan? Por una parte, hay un problemilla con los chicos de Maelstrom. Algo que conviene solucionar. Por otra, una reunión. Algo sencillo. La clienta anda nerviosa. Quiere negociar con alguien del equipo. La clienta. ¿Y eso? ¿Por qué quiere reunirse? Se llama Evelyn Parker. Investigarla no fue fácil. Hice correr la voz de que buscaba info. Vale. ¿Y? Unos hermanos de Pacífica me dieron un toque. Me dijeron que dejara de indagar y punto. En fin, nuestra clienta insistió en reunirse con alguien que se esté jugando algo. Ya sabes, que dé el 100%. Un servidor está descartado. T-Bag no es que sea muy sociable. Y a Jackie solo se le dan bien ciertas cosas. Ya sabes a qué me refiero. Lo que nos lleva a ti. ¿Qué problemilla tienes con Melstrom? ¿No os lleváis bien? Enchófate el pincho. La historia es un tópico. Una banda de pirados hizo de las suyas hace unas semanas. Asaltaron un convoy de Billitech y se llevaron al equipo. Lo que no sabía la corpó era que Melstrom estaba en el azo. Verás, el convoy transportaba el Cabeza Plata, un robotito de combate, un prototipo. Y yo tengo que hacerme con esa supertech militar. Si no conseguimos el robotito, nos quedamos sin el chip de Arasaka. Y así ni seremos felices ni comeremos permises. Pero no te emociones, es de un solo uso. Descompré ese trasto a los Melstrom con todas las de la ley. El problema es que se lo compré a un caballero que respondía al nombre de Brick. He dicho respondía porque Brick era el líder. Tres días después de cerrar el trato, su amigo y colega, un tal Simon Randall, alias Royce, le dio un bien por el culo. Ahora Royce está al mando y no tengo ni idea de si va a mantener la palabra de su predecesor. Para más sin reír, una tal Meredith Stout de Militech ha desarrollado cierto interés en dicho convoy. El tal Royce, ¿cómo es? Es un psicópata de los que se pirran por el cromo. En esta ciudad hay muchos. Tienes razón. Solo que pocos de ellos, pase lo que pase, meterían a un amigo y socio en una secadora de microondas. Por lo visto, lo primero que estallan son los ojos. Se oye hasta el... Luego el resto acaba hecho estofado. ¿Quién es la pija esa? Una agente corpo, asuntos internos. Ha estado pateando la ciudad preguntando por el convoy como si le fuera la vida en ello. La única pista que tiene está atada en su maletero. Está con el agua cada vez más al cuello, por lo que estará desesperada. Te convendría pensar en cómo usar esa baza. Claro que para ello necesitas la info de esa pájara. Te la mando. Todo cristalino. En marcha. Así me gusta. Organizaré la reunión con la señorita Parker en el lisis. Pero el cabeza plana es cosa tuya. Solo una cosa más. ¿Una vida larga y tranquila o breve y gloriosa? Nos vemos. Yaquito, he hablado con Dex. Sí, ese picho gordito es la gran cosa. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? ¿A poco no? El colega sabe proteger su chiringo. Nos quiere mandar curros pequeños, preparativos, creo, antes de lanzarnos al trabajo de verdad. Está ese bot de combate, un prototipo militar. Los Melstrom lo mangaron. Luego Dex pagó para hacerse con él, justo antes de que los matones cambiaran de jefe. Sí, sí, me enteré de eso. Royce versus Brick, una adquisición hostil. Resumiendo, Dex quiere que hablemos con Royce. También nos dio el contacto de un agente de Militech, pero no sé si nos será de mucha ayuda. Ja, chingón. Joder, no pareces muy entusiasmado. ¿Qué sabes de ese tal Royce? Está bien, pinche loco, de una forma especial. Los adictos consumen droga, pero Royce consume cromo. Luego está la otra movida. Hay que reunirse con la clienta que encargó el trabajito. Evelyn Parker. ¿Tú? ¿Y qué va a hacer Dex? ¿Dar vueltas en su limo? ¿Seducir a las chicas por rolo? Parker quiere reunirse con alguien del equipo. Dex me dio permiso. Él sabe lo que hace. Así que, ¿cómo le quieres decir? ¿Mailstrom o Parker? ¿Qué va primero? Parker, creo que lo mejor es ir a verla primero. A ver de qué rollo va, qué busca. Va, 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 va. En ese caso, me lanzo al Loll Foods y bajo la nariz al piso para husmear. Ahí te ves. Ahí te ves. Ahí te ves. Ahí te ves. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, hemos encontrado a la última poli honesta de la ciudad. Se llama Anna Hamill y sea lo que sea lo que investiga se ha granjeado muchos enemigos. Sería mejor que lo dejara, no sé si me sigues. Vale, mira, sé cómo suena, pero alguien habría aceptado este encargo de todos modos, ¿no? No sé. Igual puedes enfocarlo de otra manera. En cualquier caso, la info va adjunta. Me envía T-Bag. Me dijo que tendrías algo para mí. Tú eres V, ¿no? Tengo un Daemon que dejó para ti. Funciona con terminales de tercera generación. Vale, un Daemon siempre es bienvenido. Puedes probarlo ahora. Tengo un punto de acceso. Si quieres, claro. Puedes extraer algún Shin o alguna subrutina. Yo creo que vale la pena intentarlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Tienes algo FETEN en venta? Si puedes permitirtelo, sí. ¿Tienes algo FETEN? No. 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 Más que tu número, ¿se te ha perdido alguna cosita? ¡Tú, que se calle! Suéltalo todo y no me hagas esperar. No por teléfono, cara a cara. Lleguemos a un acuerdo. ¿Un acuerdo? Vale. En la primera salida de Skyline en dirección al Dink, en el canal de Desagüe, bajo el paso elevado. Allí nos veremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video